Hola papi A estas alturas creo que ya tienes que estar un poco tienes que tener en mano ya lo que te voy a hablar en este video nada, yo simplemente quería un poco cambiar este año y una de las cosas que se me ocurrió era que ¿por qué no regalarle regalar este año pues un poquito de mí también me he propuesto como retutum este año ¿por qué? por dos razones pues porque eres mi padre y porque eres imposible de regalar, vamos a mutirlo chicos entonces sé que los dos compartimos interés y tenemos en común que nos gusta mucho el audio ¿no? como está hecho hacer las cajas ¿no? de audio usar los altavoces y luego ver cómo se escucha ¿no? y luego poner tu música preferida entonces he pensado ¿por qué no a través de ti? pues yo esforzarme conseguirlo y de paso pues que tú seas el primer cliente de lo que podría ser un futuro un proyecto muy grande y bonito entonces mi propuesta mi idea es la de crearte pues un sistema de sonido sencillo pero con varias ideas que tengo en mente una de las cosas que quiero intentar hacer es usar muebles bueno pues que son de desecho o que tienen muy poco valor tiene muchos riesgos por tanto por lo que conlleva pues que tengo que pensar estos proyectos demasiado y a veces puede ser mucho más un reto que que un placer hacerlo ¿no? entonces como verás en ese paquete que te he regalado vas a tener dos columnas de audio y un amplificador pero atento porque no todo es lo que parece las columnas de audio están hechas con bueno si ves por ahí tienes que tener alguna foto de lo que era antes esas columnas de audio un mueble una silla una mesa lo que he podido encontrar y lo único que estoy haciendo con con los componentes es bueno eso es la única parte que compro ¿no? los componentes por tanto yo he decidido pues invertir en componentes electrónicos de buena calidad que duren y sin embargo las carcasas ¿no? las cajas pues todo eso intentar usar lo que ya se ha usado que en este caso es madera pues como decía tendrás dos columnas de audio y luego vas a tener también un amplificador si te pones a buscar un poquito te explico ya desde aquí ese amplificador va a tener tres vías pero solo hay dos cajas de audio si estoy intentando lo digo ahora porque estoy creando el vídeo antes de de empezar básicamente estoy intentando crear un amplificador que sea la más versátil posible quiero que sea modular quiero que tenga componentes reciclados y quiero que lo puedas usar con tus otros sistemas de audio con tus otras cadenas con lo que sea ¿no? teniendo en cuenta las limitaciones entonces tiene tres canales porque es un 2.1 es para para un estéreo como el que yo te estoy regalando ahora y luego también puedes añadir un subwoofer luego también tiene bluetooth tiene wifi por tanto no hay que conectarlo a la tele puedes usar spotify puedes usar youtube puedes puede usar cualquier servicio de streaming con el teléfono móvil simplemente por eso si no me equivoco es posible que tenga dos antenitas una para bluetooth y otra para wifi y luego puedes conectar usbs también memorias discos duros y podrás reproducir muchos archivos que con un amplificador convencional y reusado no podrías haber hecho y luego tienes también pues la correspondiente toma de corriente o la fuente de alimentación pero en este caso hay dos una bueno para diferentes módulos porque no habría comprado todo esto junto una placa todo junto y se acabó si pero y si falla algo tienes que cambiar todo un dispositivo entonces he querido hacerlo he querido buscar un balance quiero buscar un balance entre diseño un poco entre funcionalidad y también reciclado y también he decidido hacer una serie de vídeos pequeñitos en los que te voy a ir mostrando pues el proceso ¿no? cómo va entonces empezando como bien te dije ¿cómo hacer las columnas? hay una de las cosas que quiero comentar en estos vídeos es las diferentes retas ¿no? que me estoy encontrando en el tema de las columnas hay un pequeño problemita y es que hay muchos grosores de madera y no puedo permitirme sobre todo para los altavozes y los conectores tener grosores superiores a 20 milímetros o 2 centímetros porque hacen todo muy pesado mucho más grande y ya no hay y no es práctico ¿no? entonces uno de los retos que me estoy encontrando es cómo rebajar el volumen de la madera que si Dios quiere lo voy a hacer con una expresadora e intentar rebajar y también con formones esa es una de las ideas otro de los problemas que tengo yo es el tema de los tornillos la verdad es que detesto los tornillos de arriba a abajo y quiero hacer que esas columnas se puedan arreglar y se puedan cambiar las unidades normalmente las columnas de audio están pegadas con cola si se rompe algo pues puedes quitar la unidad de audio desde fuera pero mis unidades de audio están puestas desde dentro también es otro de mis problemas son muy complejos a partir de la construcción de las cajas voy a ir simplemente a hacer las mediciones de audio que te iré guiando y también crear los filtros comprar los componentes y a disfrutar con el amplificador el amplificador es muy divertido se me ha ocurrido pues que no quiero ser muy grande ni muy pequeño quiero dar un toque rústico porque sé que te gusta pero tampoco quiero que sea una caja entonces se me ocurrió hacerlo como un cajón ¿por qué? pues porque va a tener dos pisos uno dos en la parte de abajo va a ir la fuente de alimentación y va a tener pues ranuras para que circule el aire y después esas ranuras van a ir subir a ese modo al primer piso en ese primer piso va a estar pues el módulo de conectividad y también va a estar el módulo amplificador es posible que durante estos vídeos yo te ponga diagramas para que lo vaya viendo para que te hagas una idea y la gente que no entienda pues también lo vaya viendo a esos dos módulos que están pegados con cola y después también tienen unos tornillos pues le voy a pegar el frontal y la trasera del amplificador pero como quiero añadir reparabilidad al dispositivo y quiero que lo hagas tú no quiero que me llames pues el módulo lo voy a poder sacar tiene un mecanismo ningún mecanismo en realidad tiene una estructura que no hace funcionar como si fuese un cajón entonces vas a tener una U y después desde la parte de atrás vas a poder tiene una hendidura no sé si la verán ya en la que podrás pues sacar el cajón y meterlo claro tienes que asegurarlo entonces para poder sacarlo recuerda que tienes que quitar los mandos del amplificador del frontal y también el interruptor principal tienes que aflojarlo y luego es posible que tengas que hacer un poco de esfuerzo ¿por qué? porque a pesar de tener un enganche mecánico yo creo que es muy placentero cuando sientes la resistencia de un imán cuando abres una puerta pues eso es lo que he hecho he puesto unos imanes para que notes el tirón y por ahora es lo que tengo tengo una serie de bocetos pero te los iré mostrando en el futuro lo que he hecho es lo que he hecho